Hola niños espero que se encuentren bien hoy en nuestro desafío lector para el sexto año les voy a presentar la siguiente lectura el soldadito de plomo había una vez dos hermanitos que tenían muchos juguetes entre los juguetes que tenían había un soldadito de plomo al que le faltaba una pierna el soldadito era el juguete preferido de los dos niños y lo quería muchísimo también lo quería mucho una bailarina el soldadito estaba enamorado de la bailarina pero nunca se lo había dicho el soldadito pensaba que la bailarina no lo iba a querer porque le faltaba una pierna un día en que había mucho viento el soldadito salió volando por la ventana un niño lo encontró en la calle y al ver que le faltaba una pierna hizo un barco de papel y lo puso a navegar río abajo el papel mojado del barco se rompió y el soldadito fue a parar al fondo del mar el soldadito de plomo estaba desesperado pensando que no volvería a ver ni a la bailarina ni a los niños de pronto un pez enorme abrió su boca y se lo comió los niños al ver que no estaba el soldadito se pusieron muy tristes al igual que los juguetes la bailarina que estaba enamorada del soldadito no paraba de llorar porque pensaba que nunca más lo vería por casualidad un pescador atrapó al pez que se había tragado el soldadito y lo vendió a una pescadería la mamá de los niños compró pescado para cenar y que creen que encontró dentro del pescado al soldadito de plomo los niños estaban muy contentos por tener de nuevo a su juguete más querido la bailarina llena de felicidad abrazó al soldadito entonces el soldadito se atrevió a decirle que estaba enamorado de ella los juguetes hicieron una gran fiesta para celebrar el regreso del soldadito el soldadito y la bailarina bailaron toda la noche y siguieron siempre juntos instrucciones debes realizar la lectura en voz alta dos veces en la semana y que otra persona te tome el tiempo la primera vez anotarás el tiempo en el cuadro que dice práctica número uno y la dejarás pasar unos días y leerás por segunda vez en voz alta y que un adulto te tome el tiempo y lo anotará donde dice práctica número dos posteriormente debes de completar tu tabla de autovaluación esta es su tabla de registro ya ahí debes de ir anotando los tiempos la fecha en que te lo tomaste quién te tomó el tiempo y cómo te sentiste y por qué ya niños vamos a leer recuerda que leer nos ayuda a mejorar la ortografía nos ayuda a comprender mejor y facilita el mundo de la imaginación tú puedes solo debes leer y mejorar la fluidez la entonación y la velocidad lectora entre otras cosas ya niños que estén bien cuídense mucho ya niños que es tan bien cuídense mucho